Lo siento mi amor Me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada De hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendida Y tu cara, tu pecho y tus manos Parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Crees que existe otro amor Que no tengo callado Callado Escondido y vibrante en mi alma Querendo gritarlo Y no puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo callarlo Y prefiero decirlo Y gritarlo A seguirte mintiendo Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendida Que tocar a tu pecho y tus manos Parecen escarcha Y esos besos que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor Que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma Queriendo gritarlo Y no puedo ocultarlo No puedo callarlo, no puedo Siempre quiero decirlo y gritarlo A seguirte mintiendo Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Oh, 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 oh Gracias.